Pixel Go 3D es un juego nacido allá por el año 2014 en el mes de febrero, el cual realmente en un principio se veía como una copia más del montón de Minecraft, siendo en un principio un juego de solamente 6 niveles que se reiniciaba cuando llegabas al final, el cual tenía como novedad el que tenías que matar a todas las criaturas similares a Minecraft, pero esta vez con armas, lo cual lo hacía un poco diferente al resto. Logrando tener un éxito medianamente decente, logrando tener 1000 descargas rápidamente, lo cual hizo que su desarrolladora de nombre Release Up se enfocara muchísimo más en el desarrollo del título, teniendo así muchísimo más contenido durante los siguientes años tales como mapas, nuevos modos de juego, nuevas armas y claramente una nueva forma de monopolizar el género. El juego al no contar con anuncios prácticamente se convirtió en uno de los favoritos del público, siendo una alternativa súper buena para todas aquellas personas que no tenían para jugar Minecraft y querían jugar algo similar o una experiencia diferente, pues prácticamente tenían Pixel Go 3D, cosa que la verdad ayudó bastante al desarrollo del juego, ayudó bastante a incrementar el contenido y sobre todo obviamente el equipo dentro de este. Teniendo un pequeño tropiezo por parte de su desarrolladora, y es que como sabemos, estábamos allá por los años 2015-2016, todavía ni siquiera existían los Bile Royals, por lo que el hecho de tener un pase de batalla o consumir cosméticos en los videojuegos aún no era algo demasiado común, por lo que prácticamente las maneras más populares de monetizar un videojuego en dispositivos móviles por aquellos años era hacerlo gratis pero plagado de anuncios por completo, o la segunda manera pues era vaya a hacerlo un juego de pago, pero esto realmente limitaba bastante a los jugadores, si al Pixel Go 3D tratarse de un videojuego totalmente gratis y sin anuncios, pues tuvieron que recurrir al Pay Too Fast, ¿a qué me refiero con esto? A que prácticamente tú podías pagar una cierta cantidad de dinero para conseguir más monedas o adelantar los tiempos de carga, y de esta manera dándote una ventaja sobre los demás jugadores, pero como tal esta mecánica aún no la hacía Pay Too Win, ya que prácticamente podías conseguir todas estas cosas de manera totalmente gratis simplemente jugando más horas, esto simplemente era una opción para todas aquellas personas que querían tener el mejor armamento sin jugar demasiado el juego, por lo que prácticamente su comunidad o en general la comunidad más tóxica de videojuegos actualmente, básicamente no se hizo esperar para las quejas de decir que era Pay Too Win y quejarse en general del videojuego simplemente por querer sobrevivir y mantener los servidores, porque si actualmente todos podemos decir, ay pues solamente hubieran puesto skins que no tuvieran que afectar la jugabilidad del juego y ya está, pero como les digo era un mercado que era totalmente nuevo y que aún ni siquiera se había visto en esta plataforma sobre todo, por lo que esto fue suficiente para que toda la empresa se replanteara el que hacer con el videojuego y en general una nueva forma de monetizar, cosa que no conseguirían y que los llevaría a la bancarrota posteriormente años después, cosa que sería salvada por una empresa llamada Kubi Games que compraría totalmente a Release, y si cuestionabas los métodos de Release o para poder monetizar y simplemente mantener los servidores del juego, pues lo que haría Kubi Games durante los siguientes años sería una manera totalmente descarada de hacer el juego totalmente Pay Too Win y de decirle en la cara a todos jugadores que querían dinero y solo eso, cosa que claramente hizo enfadar a todos por completo de la comunidad de Pixel Goon, lo ayudaría bastante a poder monetizar el videojuego durante los siguientes años, hasta que claramente todas sus manos de ediciones pues tendrían consecuencias enfrentando totalmente la bancarrota o mejor dicho una mejor oferta de más de 100 millones de dólares ofrecida por una empresa llamada Nexters que es la actual desarrolladora del videojuego. Nexters tenía un reto bastante grande, no solamente porque era una empresa poco conocida, sino que en general era una empresa que estaba ante un juego totalmente arruinado por una compañía que solamente le interesaba el dinero, por lo que claramente el amor del público no se le iba a ganar simplemente comprando el videojuego. Pero claro está que el daño y la mala imagen que le habían dado al juego ya estaba hecho, por lo que prácticamente tenía una tarea más difícil que intentar restaurar cualquier país de Latinoamérica. Y es que el daño que habían hecho al videojuego realmente era bastante, no solamente por la forma de monetizar el videojuego, sino que en general esto hizo que el sistema anti-cheaters o el sistema anti-hackers mejor dicho, básicamente dejara de funcionar porque al estudio simplemente le importaban las ganancias y al ser estas lo suficientemente buenas como para poder sostenerse, no le importaba realmente darle mantenimiento al videojuego. Así en uno que otro evento, pero en general el sistema anti-cheaters y en general la moderación dentro de las partidas eran súper malas, teniendo un sistema de emparejamiento que prácticamente podía poner con una persona que tenía armas totalmente rotas o que directamente era un hacker contra una persona totalmente nueva que apenas iba empezando, por lo que prácticamente esto limitó bastante a que nuevas personas llegaran al videojuego, siendo así que todas las personas nuevas que se lo descargaban prácticamente se enojaban y lo desinstalaban después de la primera partida. Y contra todo pronóstico se hizo una analítica del año 2021 para ver cómo le había ido el juego y los números que manejaban sinceramente seguían siendo espectaculares, teniendo un total de 29 millones de nuevas descargas, además de 5.5 millones de dólares en ganancias, por lo que prácticamente esto justifica bastante la compra de Nexters al querer revivir totalmente el videojuego con su compra de 100 millones de dólares. Y es que ellos saben que Pixel Goon 3D es una mina de oro que prácticamente simplemente ha sido mal manejada y mal moderada, por lo que prácticamente el ganarse a los jugadores es bastante simple, simplemente necesitas un buen sistema de anti-hackers y arreglar todas las cagadas que anteriormente se hicieron con otras compañías. De esta manera fue que el juego poco a poco se fue restaurando, cada vez teniendo un mejor sistema de anti-cheaters, anti-hackers y prácticamente dándole más contenido a la gente, haciendo que hoy en día sea uno de los juegos más jugados de la actualidad. Manteniendo una media de más de 500 mil jugadores por día, este juego ha sabido mantenerse de una gran manera a lo largo de los años pese a las malas decisiones que se han tomado y creo que Nexter se ha ayudado bastante, teniendo reseñas bastante positivas actualmente dentro del juego y si bien el juego sigue siendo totalmente pay to win en algunos aspectos, en general el juego ha mejorado bastante, sobre todo en el aspecto de los hackers, en el aspecto de la moderación, si es verdad que todavía le falta bastante porque en 5 meses no se va a hacer la gran cosa, pero con el paso del tiempo iremos viendo los grandes cambios que esta desarrolladora tiene para el juego Pixel Goon 3D, ya que prácticamente de momento lo que se ve es que tienen intenciones y buenas intenciones, de momento el trabajo es poco, pero la verdad es que es bastante significativo a comparación de lo que han hecho las demás empresas. A lo que quiero llegar es que, si bien la imagen del juego ya está totalmente manchada, se notan las intenciones de esta nueva desarrolladora por mantener el nombre de Pixel Goon activo, por en general traer nuevas experiencias a los jugadores y sobre todo seguirse manteniendo al paso del tiempo. Desafortunadamente pues el juego ya se ve como un pay to win y en general la imagen como dije ya está manchada, por lo que es difícil que este juego llegue a nuevas audiencias, pero si es verdad que también puede cautivar a las antiguas audiencias que en un momento obtuvieron y que en algún momento se enamoraron de este título, es claro que con el buen desarrollo de este título al paso del tiempo, pues prácticamente podría cambiar de una manera drástica, podría regresar a lo que en algún momento hizo famoso e hizo que tanto gente quisiera probar Pixel Goon 3D. Y aquí, para ser honestos, Pixel Goon no tuvo la fama simplemente por ser una copia de Minecraft, realmente supieron evolucionar, de ser simplemente un survival común y corriente con armas, a realmente traer nuevas experiencias a los jugadores, a realmente poder desblindarse de ese subnombre de Minecraft, y si bien claramente todos sabemos que está inspirado en este título, prácticamente todos saben que es Pixel Goon 3D, no se ve como la copia de Minecraft, se ve tal cual como lo que es, un juego de armas inspirado en el juego de Moja. Y quién sabe, a decir verdad todo puede pasar, esta desarrolladora, como digo, no sabemos si tiene buenas o malas intenciones, de momento, en un inicio, parece que quiere volver a lo que en algún momento fue la gloria de este título, no por nada, como digo, pagaron más de 100 millones de dólares por un juego, que ya ni siquiera era nuevo, que ya ni siquiera era la novedad, entonces realmente deben tener grandes planes con este juego, pero quién sabe, igual y me equivoco, igual y podríamos estar ante el regreso total de Pixel Goon 3D como uno de los mayores grandes, y que pueda recobrar todo el éxito que tuvo su nombre en algún momento, así como también podríamos estar ante un peor sistema de armas, de moderación, y en general algo peor que lo que nos trajo Kubik, aunque eso ya es bastante difícil de superar, pero quién sabe, nunca digas nunca, esperemos realmente que este juego en algún momento pueda lograr a tener toda la gloria que se merece, porque como digo, si bien claramente llegó a muchísimas personas, la imagen ya estaba bastante manchada durante mucho tiempo, y creo que es momento que realmente Pixel Goon 3D se adapte a las nuevas tendencias, a realmente los cosméticos, a los pases de batalla y todo esto, que si no mal recuerdo ya tiene uno incluido, pero en general a esto me refiero, a que simplemente la gente se acostumbre a gastar nuevamente en cosméticos dentro de este título, y no a gastar en armas pay to win, en armas que te den mayores ventajas, en habilidades, etcétera, etcétera. Este juego creo que es el perfecto ejemplo de que no importa las malas decisiones que tome una desarrolladora, no importa todo lo que tenga que pasar el título, si algo realmente es bueno, no importa lo que pase, siempre va a tener jugadores, siempre realmente va a ser recordado como algo grande, y como digo, Pixel Goon lo supo mantener durante muchísimo tiempo, teniendo muy malas decisiones en el camino, que hicieron que el juego fue odiado por muchísima parte de su comunidad, pero que en general mantuvo a la gente, cosa que probablemente cualquier juego hoy en día con estas malas decisiones no duraría ni dos segundos en el mercado nuevamente.